Música Los de agosto conmemoramos el hallazgo de la Virgen de los Ángeles. Este día se trata de un feriado de pago no obligatorio. Para los trabajadores que laboran en modalidad mensual o en actividad comercial, este tipo de feriados no se diferencia de los pagos obligatorios. Y esto en el tanto, todos los días del mes ya se encuentran cancelados. Sin embargo, para los trabajadores que laboran en modalidad semanal, pago por hora, pago por día, es decir, aquellas modalidades donde se paga únicamente en tiempo efectivamente laborado, este tipo de feriado no se cancela, únicamente en el tanto si se labore. Gracias. 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 Gracias.